Música Residentes del sector San Juan Bautista en San Juan de la Maguana se mantienen preocupados por una cloaca que se ha mantenido abierta por mucho tiempo Nos pasamos el mes de diciembre enterito, enterito hasta la fecha ahora que no hay quien soporte ni aguante este mal olor y es con desinfectante, criolina, mitolín, hace cloro de todo echándole para poder aguantar esto Esta situación le empeora el hecho de que las aguas contaminadas se esparcen dentro de los hogares y los alrededores de distintos negocios de comida lo que causa pánico entre los moradores de este sector Y eso me afecta al negocio porque como ustedes saben es un negocio de vender helado y la gente si ven eso así no nos pueden comprar los helados Por allá atrás por donde yo vivo eso está que no hay quien duerma con el bajo No hay quien aguante esa mosquita Otra preocupación que manifiestan estas personas es la cantidad de mosquitos que se ha producido con la acumulación de agua por lo que hacen un llamado a las autoridades Le tenemos miedo al dengue, a todas las enfermedades que andan ahora mismo porque eso afecta mucho esa agua Yo les exhorto que arreglen este cloacal que está haciendo daño a la comunidad aquí de La Sánchez aquí con Domingo Rodríguez Con las posibilidades que ahora se tiene de contraer el SICA Los lugareños de San Juan Bautista consideran que la reparación de esta cloaca debía hacerse lo más pronto posible Doris Paniagua, NCDN